Buenos días, muchas gracias por acudir a esta convocatoria que viene a tratar de un tema de enorme importancia para la sociedad de Castilla y León y de España, como es la prevención del suicidio. Realmente el suicidio es un problema muy importante para las sociedades modernas, nada más que tener en cuenta que constituye el 0,8% de las muertes en Castilla y León y es la causa de muerte externa para los varones más importantes, es decir, está por encima de los accidentes de tráfico. En diciembre se aprobó la Estrategia Regional 2021-2025 sobre prevención del suicidio y se hizo de un modo mancomunado con las Consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Consejería de Educación, porque precisamente se quiso dar lugar a que fuera multisectorial para prevenir el suicidio, no solamente en el ámbito sanitario, como hacen la mayoría de las comunidades autónomas, sino también en otros ámbitos sociales. Y esto nos lleva a tener una estrategia en la cual se contemplan cinco líneas de actuación importantes, cinco líneas de prevención, unas líneas de prevención universal, unas líneas de prevención selectiva, unas líneas de prevención inductiva, o sea, indicadas, y luego estrategias de vigilancia y de formación. Dentro de las líneas de prevención universal es precisamente lo que entra a la jornada de hoy, que es la importancia de los medios de comunicación a la hora de ayudarnos a disminuir la prevención, o sea, a disminuir el número de suicidios. Y pensamos que los medios de comunicación, que tienen una enorme influencia sobre la opinión pública, al igual que sucede con la violencia de género, nos pueden ayudar de modo importante a evitar conductas suicidas. Por ejemplo, y para ello vamos a hacer jornadas como la de hoy de concienciación, se va a elaborar una guía a la cual se va a pedir la colaboración de los medios de comunicación y sus aportaciones y se van a dar también jornadas de formación a los medios para que nos ayuden, como digo, con los mensajes a la hora de ayudarnos a la hora de evitar, de prevenir este importante problema de salud como son los suicidios. ¡Gracias!